Amigos míos, la profecía se ha cumplido. Tendremos una pista en Gasmoxia. ¡I've invited a fellow galactic ruler to join us! Hey, ¿qué tal familia Bandicoot? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy tenemos toda la información de la última Grand Prix, Gasmoxia Grand Prix. Desde el análisis al gameplay, lo que podremos comprar, y un reto lleno de intensidad. Además, haré un sorteo bastante especial, así que prepárense muy bien porque nos vamos al espacio, o mejor dicho, nos vamos a Gasmoxia. Yo soy Alex Player One y ¡comencemos! Lo primero que tienes que saber es que esta última Grand Prix inicia desde mañana 20 de febrero. Comenzará a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y si eres de otro país, solamente súmale o quitarle las horas. La Grand Prix finalizará el 22 de marzo. Esta Grand Prix contará de nuevo con un solo personaje nuevo, que es Emperador Velo. Y antes de pasar a analizar el roadmap, te dejo el trailer para que lo disfrutes como se debe. I've invited a fellow galactic ruler to join us, Emperor Velo 27. Bien, esa brutalidad. Por fin tengo una cinemática intensa como yo la habían pedido. Alex Tralamos lo hace de nuevo. Y por si no sabes qué dice Oxide al principio, básicamente es como de, te invito a que vengas a Gasmoxia, que nos demos unos buenos madrasos en la pista, pero invite a mi amigo el gordo para que te la ponga difícil. La nueva pista está bajo el nombre de Drive-Thru Danger. En español aún no sé cómo se llame, pero se ve súper, súper al estilo de Oxide Station. Tenía que ser, pues estamos en su planeta natal. Lo que vamos a poder comprar. Podremos conseguir a Koala Kong Astronauta, que la verdad me encantó. Le queda perfecto el personaje. Tenemos a Embryoctopus. La verdad es que solamente he visto un pequeño vistazo en esta imagen, pero no he visto cómo podría ser esa skin, pero se ve bien. Y tenemos todas las skins de Nitro Squad. Buchanir Amy, Corsair Liz, Raider Megumi, Mulder Isabella, Privator Tauna. Vean eso, es que se ven brutales. Imagínense esos festejasos. Van a ser 10 de 10. Van a ver que sí. También tenemos a Space Spyro. Y vean esto, es de las skins que más espero utilizar y de las que más espero ver el festejo. Es que Spyro es vida, Spyro sabor. Y con una nueva skin, Spyro Forever. Después tenemos los karts y llantas que vamos a poder comprar también. Y tenemos el esperadísimo Velo Chopper Kart. Es el que se utilizaba en Crash Nitro Kart para competir contra él. Y bueno, los que ya querían utilizarlo, lo van a poder incluso tener desde el inicio, porque será para comprar. Así que prepárense. Además de que será un aerodeslizador. Las shantas de esta temporada serán atómicas. Y la verdad es que se ven demasiado bien. Yo sé que van a soltar una estela de luz preciosa. Y ya las quiero utilizar. Ahora vayamos con los stickers. Los cuales ya se habían filtrado. Así que aquí pueden ver de nuevo los stickers. Y pasamos a los desafíos. Los cuales, como siempre les digo, espero que estén 10 de 10. Que sean innovadores. Y aquí es donde dice Fun Wind Letters. Parece que regresó mi desafío favorito. De conseguir las letras CTR de la nueva pista. Tenemos el acabado o Calcomanía Campeón. Y los lados laterales me fascinan. No sé si el frente me gusta mucho con la pizza y la hamburguesa. Pero se ve muy bien. Y pónganse atentos porque más adelante voy a dar un detalle del kart campeón. Aquí podemos ver a Emperador Velo en todo su esplendor. La skin de King Chicken. Y los otros dos karts. Ahora sí, pasemos a lo que vamos a poder ganar con Nitro Puntos. Primero la barra de bronce. Donde comenzamos con este kart que está preciosísimo. Es otro aerodeslizador. Y está 10 de malditas 10. Después tenemos un sticker. Pintura, sticker, pintura. Y noten que esta pintura se ve como con rayitos. Así que van a ser más dinámicos. El premio como ya es de esperarse. Es el personaje de temporada. Y es Emperador Velo. Después pasamos a la barra de plata. Tenemos otro sticker. Acabado, pintura, acabado. Sticker. Y el premio es la skin de King Chicken. Y esta barra la verdad me está interesando bastante. Los acabados. No sé por qué. Pero se ven bastante buenos. Y ya quiero tener esa skin de King Chicken. Espero que ahora sí tenga un festejo. Mucho mejor que el que tuvo al inicio. Que yo presiento que este festejo. No sé por qué este King Chicken va a empezar a flotar. Y no hará nada más más que estar flotando en el podio. Yo digo que algo así va a ser. Ya veremos si Alex Stradamus lo hace de nuevo. Después pasamos a la de oro. Oro, 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 oro. Comenzamos con el kart que tenemos aquí. Que también es otro aerodeslizador. Luego tenemos unas chantas muy especiales. Acabado, acabado. Sticker. Y skin legendaria para Emperador Velo. La cual es como un Emperador Velo pirata espacial. Literalmente. Ya veremos qué festejazos nos trae el buen Emperador Velo. Y básicamente es lo que podemos ganar y comprar en esta nueva temporada. Ahora sí, pasemos a analizar el gameplay de la nueva pista ambientada en Gasmoxia. Podemos ver que hay dos cadenas compitiendo de comida rápida espacial. Que es Toxic Burger y Nuclear Pizza. También podemos observar aquí una especie de gaviotas. Que están ahí todas electrocutadas. Podemos ver un entorno espacial bastante bonito. Pero también está tapándolo una gran atmósfera apertosa. ¡Begdi! Luego vemos el logo de CTR. Y lo que escuchan que están diciendo las bocinas dice literalmente. Toxic Burger, ¿puedo tomar su orden? ¡Quiero el crustáceo especial! ¡Muy bien, señor! Arranca y tenemos dos caminos. Parece que solamente podemos pasar por el verde o es lo que yo deduzco hasta ahora. Tenemos curvas bastante intensas. Y el aspecto del camino o carretera es muy parecido al de Oxide Station como mencioné antes. Tenemos una curva por acá, un gran salto. Y vean esto que me fascinó bastante. En este salto aparecen naves del planeta de Oxide. Pero aparecen de una forma que me encanta. Así parece que van a invadir y aparecen de repente y me encanta. Y es que me encanta muchísimo como aparecen. Tenemos una gran bajada y otra curva bastante intensa. Y ojo con esta curva de aquí. Que al menos a mí, que aún no utilizo el U-Turn, se ve que va a ser un dolor de cabeza. Porque es una curva muy, muy parecida a la de Turbo Track. Que literal es ya una cosa muy recta. Una curva muy, muy, muy cerrada. Así que hay que ponernos chidos para dar esa vuelta. Porque ya desde que la estoy viendo ahorita, me da miedo. ¡Qué miedo! Tenemos un gran atajo por aquí y más curvas. Los vistazos a la nave de Oxide me fascinan. O sea, los veo y digo, maldita sea, es lo que estaba pidiendo. Ahí podemos ver los tres karts estacionados y se ve brutalísimo. Es que me encantó la pista. La vista está espectacular. Y es lo que justo pedí en mi video anterior. Una pista ambientada en Gasmoxia para poder recorrer más de este planeta. Y es lo que nos dieron. Así que estoy bastante feliz de que se haya hecho realidad. Cabe destacar que el soundtrack, aunque no se escucha mucho, se escucha luego luego con tintes de Oxide Station de nuevo. Con esa vibra espacialona. Súper, súper chida la verdad. Así que bueno, te dejo con la primer vuelta para que puedas disfrutarlo al 100 sin que yo hable. Y en un ratito nos vemos para hablar del nuevo desafío. ¡Súper, súper chida la verdad! 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 ¡Oh, sí! ¡Súper, súper chida la verdad! Podremos enfrentarnos a su fantasma en el contrarreloj como muchos lo esperaban y muchos lo temían, porque serán los tiempos más bestiales que tendremos, tiempos que van a desafiar nuestra habilidad al límite. ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! Así que prepárense porque esto va a estar, pero si demasiado intenso, y ahora sí pasamos a la noticia del kart campeón. Primero que nada tienen que saber que Activision confirmó que es tu última oportunidad de conseguirlo si no lo has conseguido, así que chicos pónganse al tiro para poder conseguirlo en esta temporada que es la última oportunidad que tienen para tenerlo. Y después de esto mencionan que habrá dos acabados campeón, uno por batir los tiempos de Oxide y otro por batir los tiempos de Emperador Velo. ¡Wow! Así que el kart campeón se va a lucir, va a tener más acabados, así que chicos si no lo tienen pónganse las pilas y consigan quedar en el 5%. Después tenemos unos vistazos a los personajes con sus skins y la pista y miren además estas imágenes. Y bueno chicos esta es toda la información que nos cuentan, tanto las recompensas para el kart campeón, todo lo que podremos comprar y ganar, la nueva pista y el nuevo desafío. Cuéntame en los comentarios que te emociona más porque esta última Grand Prix viene con todo. Antes de terminar el video ahora sí te cuento lo del sorteo. Miren estas preciosas tazas, me animé a sortear mi taza exclusiva con el logo del canal de Ripper Roo. ¡Trato hecho! La taza de Crash Team Racing Nitro Fuel. ¡Trato hecho! Y una de Coco. ¡Trato hecho! ¡Espera amigo me provocarás un paro cardíaco! Y lo único que tienes que hacer para participar es estar súper suscrito con la campanita, dejar tu buen like en este videoazo y dejar tu buen comentario. Mañana a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, vamos a iniciar un directazo para estrenar esta última y galáctica Grand Prix. Así que estén atentos porque vamos a comprarlo todo. Ahorré 64 mil Wampagoins así que dinero no nos hará falta mañana para estrenarlo todo. Yo soy Alex y nos vemos mañana. ¡I've invited a fellow Galactic ruler to join us!